Santos sin velo, con zapatilla y jeans, que vayan al cine, y que salgan con amigos. Santos, santos que no usen sotana, que hagan deporte, y que escuchen música. Santos, como tú y yo, que tengan a Dios en primer lugar. Santos, como tú y yo, cuya misión sea amar. Santos, sin velo, con zapatilla y jeans, que vayan al cine, y que salgan con amigos. Santos, santos que no usen sotana, que hagan deporte, y que escuchen música. Santos, como tú y yo, que tengan a Dios en primer lugar. Santos, como tú y yo, cuya misión sea amar en la mar.